... Ángel Bello Ocasión patrocina el campeonato de montaña en cronómetro cero. Ángel Bello Ocasión, la mayor exposición en vehículos seminuevos y kilómetro cero. Ángel Bello Ocasión patrocina el campeonato de montaña en cronómetro cero. Pudimos poner toda la prueba y le damos lectura hoy como se merece. Una subida de Arucas, la 24 edición, puntuale para el campeonato provincial de montaña de Las Palmas, tanto en velocidad como en regularidad por, también el trofeo FAP de promoción de montaña y la copa RSTH Canarias, trofeo Pro Auto, con sus preciosas gafas amarillas que tienen por ahí. El 7 de junio se celebraron lo que estaban viendo, las verificaciones administrativas y técnicas de 4 a 8 de la tarde en el recinto ferial y luego ya el sábado a las 10 de la mañana se ponía en marcha la primera de las tres mangas oficiales, que la primera la ganaba Iván Armas, la segunda, o sea, la de entrenamiento la ganó Iván Armas, las dos carreras las ganó Miguel Cablar. Un recorrido de 3 kilómetros 900 metros y la entrega de trofeos a las 2 de la tarde, como siempre ya estaba todo acabado, en la destilería de Areuca. 72 inscritos tomaron la partida 67-33 en velocidad, 9 en Fórmula Rally y 25 en regularidad. Solo dos abandonos, muy buenas cifras para esta subida de Areuca, por lo que terminaron 65, que ya estamos viendo a los primeros participantes que tomaron la partida en el apartado de regularidad, con el 228 Domingo Alvarado y Alberto Aitami Alvarado, con el Renault 5 Alpine Turbo. Fueron terceros clasificados de la regularidad, el 227 de Antonio Santana y Pedro Quintana, con un Datsun 120, fueron los quintos clasificados, con el número 226 Juan Manuel Armas y Domingo de Rosario, con un Sal 127, ocuparon la cuarta plaza en regularidad. El 225 de Óscar Quintana y Jonay Rodríguez, con el Toyota Corolla GT Coupé, fueron sextos clasificados. Y los vencedores del apartado de la regularidad, la media baja, fueron Benedicto Jesús Pérez y Ayrton Jesús Pérez, con el Volkswagen Escarabajo, que ahí están viendo, precioso que lo tienen. Ellos fueron los vencedores de este apartado de regularidad, una subida de Arucas, como ven, con mucho público ahí, cerca de la salida. Siempre, qué bonito que está el Escarabajo, precioso lo tienen. Sin duda, me encanta, me encanta. El 223, Gregorio Fontanilla y José María Emperador, con el Suzuki Swift GTI, fueron segundos clasificados. Cada uno de los participantes, hablamos de la rampa de Aruca, un día de mucho calor, como pueden ver, imagen de nuestro compañero Miguel, Erika y Aritarime, son las tres cámaras que tenemos en Gran Canaria. Buenísimas imágenes, como buenísimo estaba el día también, así que gracias. Continuamos con la regularidad Sport, el 220 Adai Santiago y Roberto Alejandro Arencibia, con el Honda Civic, fueron novenos clasificados en la general de esa regularidad Sport, y séptimos dentro de la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto. Con el 219, Jonathan Esteves y Kilian Sánchez, con un Toyota Corral GTI, se metieron entre los 10 primeros, fueron décimos clasificados. El 218, este coche te encanta a ti, Cipri. Pedro Ignacio Díaz y Roberto Mendoza, con ese Mini Cooper, fueron décimo octavo. Y el Austin Mini Club Man GT, de Adai Aparicio y Sergio Sosa, el 217 en la puerta, precioso que está también, fueron décimo primero. Fue en trabajo por parte del comité organizador, recuerden que hoy hablaremos del rally de Granadilla y lo sucedido con los pilotos que fueron al hospital y que casi no lo atienden. El 216, David Bolaños y Daniel Hernández, con un BMW 325i, fueron terceros clasificados de la regularidad Sport y terceros también de la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto, presentes también en esta vigésimo cuarta subida de Aruca. Un espectáculo por lo que estamos oyendo. Muchísimo. El 215, Marcos Jiménez y Rocío Tacoronte, con el Toyota Starlet, ocuparon el sexto puesto en esa Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto y fueron séptimos en la general. El 214, de Raico Montes de Oca y Ángela León, con el BMW 323, fueron décimos segundos clasificados. Están diciendo los compañeros de Lanzarote que estamos saliendo perfectamente a través de Biofera Televisión, la televisión del motor en Lanzarote. Un saludo para todos los conejeros que nos ven desde allí. Santiago Pereira y Darío Pereira, con el SEA 124, fueron décimos séptimos clasificados y décimos dentro de la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto. El 212, Adonis Quintana y José Antonio Quintana, con el Fiat Panda 4x4, ocuparon la décimo sexta posición. Cantidad de público había, de verdad que además me recuerda a los tiempos de antes, cuando se veían esas carreteras llenas de gente. Sí, qué bueno, ojalá se sigan manteniendo. El 211, Blas Rodríguez y Briseida Ramos con el SEA 124. Me alegra mucho porque fueron décimo quintos clasificados y además novenos dentro de la Copa RSTH Canarias. El 210, Miguel Falcón y Acaimo Carrasco con el Volkswagen Golf GTI se retiraban finalmente de esta prueba. El 209, José Manuel Hernández y Eduardo Martín con el Forex Core MK1 fueron octavos. Ahí la vemos. De momento se veía la gente bien colocada en esa zona, por lo menos están detrás de la valla, en esa parte. Disfrutando de lo que nos gusta este apasionante deporte del mundo del motor, José Antolín Bolaño y José Javier Monzó con el Toyota Starlet, el 208 en la puerta, el 5 para ellos en la clasificación general de la regularidad por el 207 de José Antonio Santana y Daniel Alessandro Santana con un Opel Corsa fueron décimo cuarta. Si usted quiere que le mandemos a su casa una placa, recuerden mandar un WhatsApp diciendo nombre, dirección, teléfono y haciendo un viso en ese mismo número y se la mandamos a su casa la placa. El 205 lo llevaban Adrián Esteves y Tania María Ramos con el Toyota Starlet. Fueron décimo terceros en la general de regularidad por octavos en la Copa RSTH Canarias. Los vencedores en regularidad por Ayose Acosta y Acaimo Acosta con el Toyota Celica GT4 que también fueron los primeros clasificados en la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro. Qué bien ha venido la regularidad en la regularidad Sport para recuperar coches que estaban en los garajes, qué bueno. Y además con esa copa también bonita que le da un poquito más de aliciente a la categoría. Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el Volkswagen Golf GTI fueron cuartos clasificados en la general, cuartos también en la Copa RSTH Canarias. El 202 de Ayose Castellano y Anabel Castellano con el CA124 fueron segundos clasificados tanto en la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto como en la regularidad Sport. Y el último de los participantes de esta categoría, el que llevaba el 201 en la puerta, José Manuel Martín y Sonia Alonso con el BMW 635 CSI, fueron sextos en la general y quintos en la Copa RSTH Canarias. Cerramos estas categorías, las categorías de regularidad y regularidad Sport. Felicidades por cómo tienen los coches, mantenimiento, qué bonito cada uno de ellos. Felicidades. Entramos en el apartado de Fórmula Rally donde había nueve participantes, si no me equivoco. Los vamos a ir leyendo poco a poco. El 109, Jonathan González e Isaac Domingo Silva con el Citroën AX GTI. El 108, Daniela Acosta y Elizabeth de la Iglesia con el Toyota Corlás GTI. Cristina Darían Valle y José Luis Valle con el Peugeot 306 GTI. Tenían el 107 en la puerta. El número 106 lo llevaban Néstor Quintino y Goretti Falcón con un Nissan Micra. El BMW 325i, Deymar Marrero y Yanira Falcón también estuvieron en la subida de Arucas. El 104 lo llevaron Manuel Ángel Naranjo y Ángel Manuel Naranjo. El Peugeot 208 Rally 4. Se estrenaba con su hijo, estaba súper contento. Manu Naranje que fue que nos ponió la megafonía en Santa Brígida. Curiosos los nombres, le invirtió los nombres al hijo. Felicidades porque estaba emocionado de correr con su hijo. Felicidades Manu. No para menos. El 103 lo llevaban Efraín Granado y Raúl Suárez con el BMW 318. Que también probaron suerte, probaron el coche en la 24ª subida de Arucas. Organizada por la escudería Aterura. El 102, Víctor Antonio Afonso y Luis Alejandro Hernández con el Mitsubishi Lancervo 9. Y finalmente el 101 de Alexander Santana y María Puga con el Honda Civic Type R. También estuvieron en la subida de Arucas participando en el apartado de Formula. Para los que no sigan la competición, este apartado solo es para probar los coches. No entran en clasificación y aprovechan y llevan el copiloto a su novia, a su hermano, a su copiloto. Al que le debo un favor. Tan igual van probando copilotos, a ver con cuál de ellos va mejor también. Pues sí, también. Entramos en la velocidad. El BMW 315, el número 36, lo llevaba Sebastián Miguel Santana. Fue 31 clasificado. Fue puesto 31 en la general. Antonio Arencibia Vega con el Peugeot 306 no tuvo suerte. Fue una de las poquitas bajas. Yo creo que fue el único abandono en este apartado de velocidad. Así que un abrazo también para Antonio Arencibia. El 34, el Honda Civic. Creo que bueno, que voy por delante me parece. Me parece que sí, se estaba hablando todavía, está saliendo el peguio. Ahora sí le vemos el Honda Civic. El Honda Civic de Adrián Medina Santana, el número 34 en la puerta, el número 26 para él en la clasificación general. El día espléndido, el día es muy bonito. El día de calor y el día es bonito en Aruca. Uno de los pueblos bonitos, como decíamos, de la isla de Gran Canaria. Claudio Castellano Montes de Oca con el Nissan Micra, el 33 en la puerta, el 30 para él en la clasificación final. Casi queda en el número que llevó. Casi, casi. Gerardo Santana, el que salió con el número 32, Gerardo Santana con el ciclo en saxo VTS, fue decimoprimer clasificado. Muy buena carrera, se metió el 11 de la clasificación general, increíble. Los saxos, los años que tiene y cómo siguen funcionando. Y qué bonito este coche y qué bonito lo tiene, de ese color azul. El Peugeot 206 XS de Ernesto González, el 31 en la puerta, fue vigésimo octavo clasificado y además quinto en promoción. Qué bonito el BMW también. Sí, de Santiago Canino Vega con el BMW 325i, fue vigésimo noveno. Bueno, vamos a mirar, había más en regularidad y demás que en velocidad, casi. Casi, casi, 33 en velocidad, 25 en regularidad. ¿Por eso? Está pasando como en la tierra con los carcados. El Toyota Corolla de José Carlos Caballero, el número 21, el 21 no, el 21 fue el número que se llevó en la clasificación final, pero llevaba, como acaban de ver, ese 29 en las puertas, José Carlos Caballero con el Toyota Corolla, como digo, vigésimo primer clasificado. Oliver Santiago, Santiago con el Renault Clio Sport, fue vigésimo segundo. Oliver Santiago Molina, el número 26, José Alberto Cabrera con el Volkswagen Golf GTI, fue cuarto en promoción, vigésimo cuarto en la general. 647-130-110, contacten con nosotros, a ver si le damos algún regalito de los que tenemos aquí. ¿De dónde nos ve? ¿Cómo se llama? ¿Qué pueblo? 647-130-110. El número 25 lo llevaba Ricardo Canino Vega con ese bonito BMW 325i y fue finalmente vigésimo clasificado. Marcelino Méndez López con otro BMW 328i fue vigésimo séptimo. Estamos trabajando ya en próximas pruebas, el directo del rally Villa de Adeje y el próximo fin de semana la subida, en Tenerife tendremos la subida de Guimar y en Lanzarote tendremos la subida de Aria Histórica, el Valle de las Mil Palmeras. Continuamos con más participantes, ahí hacía casi casi la vuelta completa, el 23 Reinaldo Fernández, Fernández con ese Renault Megan Cap fue octavo clasificado, una muy buena carrera para Reinaldo, enhorabuena. El número 22 Antonio Medina con el BMW M3 fue décimo octavo. Que ahí le vemos. Precioso, pero tiene siempre ese BMW, me encanta como tiene los colores, como lo tiene en realidad en sí. El BMW M3 de Antonio Medina que fue como digo décimo octavo. Jerónimo Rodríguez con el Renault Megan Coupé, ocupó la décimo novena posición. Estamos en directo en Cronómetro Cero, si nos ve cada martes, se repite a lo largo de la semana en diferentes televisiones, pero el directo siempre martes 9 de la noche, dos horas de televisión para buena parte del archipiélago canario. Juan Cirilo Ramírez Canino con el BMW 325i fue vigésimo quinto, el que llevaba el número 20 en la puerta. El 18 de David Bruno Mendoza con un Toyota Starlet fue segundo clasificado en promoción, décimo tercero en la general. ¿No se entera usted lo que pasó en el rally de Granadilla? Pues luego se lo contamos, no durante el rally, sino... Me encanta que estaba sentado, que aparece ahí en el plano, sentado en la piedra ahí, que estaba cogiendo un plano precioso con el móvil, de verdad que... No estaba mirando ni para los coches, pues sí. Sí, sí, estaba, estaba apetiente. Estaba en primera fila, y a ver si lo ves en breve. El número 17, Vicente, del Pino Arencibia con el Honda Civic fue décimo segundo clasificado. Continuamos con el 16, Daniel Arencibia Marrero con el Honda Civic fue tercero en promoción, décimo quinto en la general. El número 15 de Sergio Juan Castro con el Hyundai Coupé Cap, y se metió entre los 10 primeros, fue del décimo precisamente. Qué bueno. Como saben, ustedes nos gusta sacar a todos los participantes, sacaremos a todos los que salieron en el rally de Granadilla en un ratito, y si podemos, también el slalom de Gran Canaria. El número 14 de Javier Castro Jiménez con un BMW 325 fue vigésimo tercer clasificado. Haynes Walter Chief con el Porsche 911 GT3 ocupó la sexta plaza. Estamos poniendo hoy la rampa de Arucas porque no nos dio, y alguien nos llama y dice ven por aquí un día para que rellenes el programa. Si cada semana tenemos que dejar dos o tres cosas para la siguiente semana. Gracias a Dios, pero que son muchísimas pruebas el fin de semana, a veces cuesta meterlo todo en dos horas con tantos participantes, que nos encanta que sean todos los que están, participando en las pruebas de Canarias. Cristian Acosta con el número 11, que en el Peugeot 106 Rally fue el décimo séptimo clasificado. El número 10 lo llevaba David González de Tupiñán con el Honda Civic Type R, que fue noveno. Están diciendo de la lucha de Miguel Cabral y de... ¿Ibanate? No, el hijo de... No, el hijo de... El hijo de Félix Brito, Carlos Brito. A ver si se ven en tamaño, aunque puede que se vean antes de tamaño, ese enfrentamiento de los coches más potentes de Canarias. Interesante estaría, seguramente. Víctor Mendoza Guillén, el número 9, en el Mitsubishi Lancer Evo 3 y fue décimo sexto clasificado. Miguel Martín Rivero con un BMW 3 18, número 8 en la puerta, número 14, paralel en la clasificación final de esta vigésimo cuarta subida de Aruca. Miguel Ángel Quintino se quedó con el número que llevaba en la puerta, el número 7, ese precioso BMW M3. Todo lo que pueda, ahí participa, el juego tremendo. Un día tenemos que hacer un homenaje a Miguel Quintino. Pues sí, ¿por qué no? El número 6, Víctor Ramírez Navarro con el Renault 5 GT Turbo, fue el vencedor en el apartado de promoción y en la general ocupó la quinta plaza. Felicidades. Muy buena carrera, sí señor. Estamos terminando ya con los últimos participantes. A continuación, Juan Manuel Jorge Hernández con el SEA León Supercopa, fue cuarto. Juanillo, guapísimo, tiene el coche, otro de los coches rápidos, luchan por el podio, entre ellos siempre están ahí luchando por el podio. Hay que decir del que viene ahora también, José Calderín con el Renault 5 GT Turbo, que fue tercero. Dios mío, el rendimiento que le ha sacado este coche. Fue a la península y le ganó todos los turbos que había por ahí, todos los sobrillos, como le decíamos antes. Enhorabuena. Miguel Ángel Cabral con el Mitsubishi Lancer Evo 10, finalmente fue el vencedor de esta 24ta subida de Aruca. Enhorabuena también, Miguel Ángel. Dicen que está haciendo otro coche más potente que ese todavía. Uy, qué bueno. Eso están comentando, ¿sí? Como decía Quitito hoy. Y continuamos con Iván Armas con el Porsche 911 991 GT3, que fue segundo clasificado en el apartado de Turismo. Y también había una barqueta de José Ricardo Rodríguez con la Silver Car S1, el único participante, el único clasificado, por tanto, en primer lugar. Enhorabuena a todos. Palmero al fincado en Gran Canaria, aunque dicen que nació ahí, cerquita de Santa Lucia, eso no han dicho. Ah, pues mira, está bien. Pues vamos con las clasificaciones para quedarnos ahí con la entrega de trofeos, mientras vemos también, siempre es habitual esos clásicos que abren la carrera en Aruca. Qué bonito, tienen cuidado también. Además le pega, ¿no? Me veo esos coches delante de la catedral y la foto es espectacular. Pues sí. Vamos a repasar los podios del apartado de promoción que hubo también en esta 24ª subida de Aruca. El tercer puesto lo ocupó Daniel Arencibia con el Honda Civic, David Mendoza con el Toyota Starlet fue segundo clasificado, y Víctor Ramírez con el Renault 5G Turbo, el vencedor en el apartado de promoción de esta 24ª subida de Aruca. En la Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto coincide el podio con la regularidad Sport, así que lo digo de una sola vez. El tercer puesto fue para David Bolaño y Daniel Hernández con el BMW, los segundos clasificados Ayose Castellano y Anabel Castellano con el CA124, y Ayose Acosta y Acaimo Acosta con el Toyota Celica, los vencedores de la regularidad Sport y de esa Copa RSTH Canarias Trofeo Pro Auto. Pero también hubo regularidad media-baja, el tercer puesto fue para Domingo Alvarado y Alberto Aitami Alvarado con el Renault 5 Alpine Turbo, los segundos clasificados Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el Suzuki Swift GTI, y los vencedores en la media-baja, Benedicto Jesús Pérez y Ayrton Pérez con el Volkswagen Escarabasco. En cuanto a la velocidad, que ya lo hemos repasado, pero lo decimos de nuevo el podio, el tercer puesto fue para José Calderín con el Renault 5 GT Turbo, Iván Arbas en segundo lugar con su habitual Porsche y Miguel Cabral finalmente el vencedor con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Y en Barquetas el único clasificado con la Silver Car S1, José Rodríguez Martín. Todos los datos, toda la información, felicidad a la escudería Terura por esa prueba de Aruca que no pudimos poner la semana pasada. Seguimos adelante, vamos a ver un poquito de la entrega de trofeo. Tengo en mi mano dos entradas que dice así, Freestyle Tenerife, el día de mi cumpleaños, el día 21 de septiembre. Vamos a regalar esta noche dos entradas que valen 25 euros en silla para el Freestyle en Tenerife, el día de mi cumpleaños, 21 de septiembre. Tengo en mi mano un sombrerito de pescador que nos regaló Sicar Canarias, lo vamos a regalar esta noche. Y alguna cosa más, si se me ocurre, seguimos aquí en Cronómetro Cero, en directo para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!